Lo que necesitas para la vida está en ti. Todo. Debes descubrir cómo liberarlo, cómo puedes sacarlo. ¿Verdad? ¿Cómo sacarlo? Así que ya existe en ti. Lee lo que dice Génesis 1 y 11. Dios dijo que el fruto de todo, dije todo, está en sí mismo. No lo puedes decidir. Lo descubres. Todo lo que necesitaremos está en la semilla que Dios nos dio. Cuando Dios bendijo a Adán, Él lo bendijo con una semilla. Dios es el único. Es el creador. Él creó el primer árbol. Tú no encuentras ni una forma en las Escrituras donde Dios fuera alrededor creando árboles. Él creó un árbol original. Y del árbol original, ahí dijo, sé fructífero. Multiplícate. Llena. Somete. Y ten dominio. En otras palabras, Adán, cuando escojas ese fruto, hay una semilla dentro. No la deseches. No la comas. Plántala. Porque el siguiente árbol está en la semilla. Cuando sostienes una semilla en la mano, no solo sostienes una semilla, sostienes un bosque. Es por eso que Dios pudo ver a Adán y decir, a un hombre. Y dijo, sé fructífero y multiplícate. Y Dios dijo a Josué, sé fuerte. Sé fuerte. Ten confianza. Y ten mucho valor. Porque tú harás que estas personas hereden la tierra que yo le juré a su Padre que les daría. Así que es generacional. Cuatrocientos años en Egipto. Cuarenta años en el desierto. Y Dios te dice, oye, debes cambiar tu mentalidad. Te liberé de Egipto para caminar en libertad. Y hay cosas que debes producir. Debes ser fructífero. Así que le dijo a él, debes tener mucho valor, porque tú harás que estas personas hereden la tierra que le prometí a su Padre que les daría. Solo sé fuerte y de gran valor para que puedas hacer, 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 de acuerdo con la ley, la palabra, lo que Moisés, mi sirviente, te ordenó. No, Moisés me dio la batuta. Él me dio los planos. Él dijo, tal vez no llegue a la montaña, pero la veo. Josué tuvo que tomar los planos y hacerlos funcionar. Porque si no lo hacía, moriría en el desierto, tal como Moisés murió. Tenía que persuadirlo. Lo primero que Josué hizo, después de recibir la batuta, él dijo, levantémonos y tomémosla. Hagamos esto, hagamos que funcione para nosotros. Él estaba dispuesto a arriesgar algo y hacer algo para ver un cambio. Pero primero tuvo que enfocarse. Me encanta lo que la Biblia dice. ¿Siguen conmigo? Le, le, lee esto, lee esto, lee esto. Él dice, ve y haz lo que mando. Gira, gira, no la mano derecha. No te distraigas por lo que suceda. No dejes que Norteamérica entre en el túnel y el mundo se ría de nosotros, porque hay cabezas huecas que no saben ni quiénes son. No se trata de los blancos, no se trata de negros. Por Dios, ¿cuándo creceremos, amigos? Aún respiramos el mismo aire las mismas 24 horas. Es que no me contrataron porque... Bueno, entonces compra la compañía. Haz algo con tu vida. Sé determinado al decir, voy a tomarlo. Nací en pobreza. Tal vez fue duro, sin siquiera 20 centavos. Pero siempre tuve techo sobre la cabeza. Ella siempre creyó que podíamos estar mejor. Siempre lo creyó. Eso se formó dentro de mí. Y es lo que yo le pasé a mi hijo y su generación. Bueno, debo decirte esto. Mi nieta se acercó a mí, ella corrió hacia mí. ¿Vamos a ir a Disney World? Dijo, ¿vamos a ir a Disney World? En realidad iremos a Disney World. Dije, ¿iremos a Disney World o no? Sí, iremos, bebé. Bueno, desearía hacerlo por mi mundo. Ese eres tú. Pero verás, ella está tan emocionada. Y es porque hubo un tiempo en que quería ir a un viaje, a la capital de mi país, y esta mujer no tenía cinco dólares. No tenía cinco dólares. Para que yo fuera. Y se subieron al autobús. Y dijeron, adiós, Randy. Adiós. Ahora, cuando vuelvo ahí, llego en un avión y digo, adiós. ¡En serio! Quiero que ella sepa alabar a Dios y que tiene una semilla en ella. Así crecerá y hará lo mismo que yo hice con ellos, llevar a los niños a lugares. Solo por hacerlo. ¿Por qué? Porque yo hice unos sacrificios. ¿Por qué? Porque me preocupa más la generación futura que yo mismo. Vamos, es la verdad. Dios dijo a Josué, enfócate bien. No te enfoques en el pasado. No te enfoques en lo que sucede. Mantén tu enfoque en la meta a donde vas. Y vamos a la tierra prometida. ¡Y vamos a la tierra! ¡Vamos, si lo está! Gracias.